Yesid Vera aún no comprende por qué en la reciente semana amenazas en su contra lo han llevado a dejar de lado lo que disfrutaba siendo líder de su comunidad en el barrio Mareugenia. Ahora fuera de su tierra, Yesid Vera explica por qué decide abandonar Barranca Bermeja. Muchas cosas por hacer, muchas cosas en la cabeza y no quisiera estar bajo la zozobra permanente y constante de que me están persiguiendo, de que me van a hacer algo. En lo personal no me he metido con absolutamente nadie. Políticamente soy un sujeto muy crítico. Quienes me conocen saben que soy una persona crítica, pero una persona de la crítica constructiva, no de armar escándalos, sino más de proponer ideas para transformar la sociedad. Y no sé si es que estos enemigos de la paz y enemigos de la vida le temen a que un sujeto político que piensa diferente y que es escuchado por la gente, pues trascienda. Desde el exilio analiza lo que había proyectado a corto plazo y busca la manera de continuar sobre todo al haber tenido que abandonar a su madre y hermanos, siendo él la cabeza de su familia. La situación familiar no es fácil, pues yo soy la cabeza del hogar de mi familia. Mi hermano tiene una enfermedad huérfana, tiene 18 años y él no camina, no habla y necesita de la asistencia permanente de mi señora madre. Y mi hermana tiene también una discapacidad mental, es decir, yo soy el hombre de la casa y no era fácil para mí y no es fácil para mi ciudad abandonar los oficios de los cuales proveía la comida para mi casa. Con gran sentimiento de tristeza, este líder social espera pronto poder regresar a Barranca Bermeja. Listo, la Unidad Nacional de Protección tendrá que evaluar mi situación de riesgo y con mi familia, pero también la autoridad tendrá que adelantar las investigaciones para esclarecer la situación. Desde el exilio, hoy este líder pide acción a las autoridades dado el contexto de alta vulnerabilidad que los líderes sociales amenazados ya enfrentan en el país.